Para mí, ser director de orquesta es poder llegar a unar, a juntar y hacer coincidir tantas energías diferentes como individuos en una orquesta y poder ayudar a que la música que interpretan todos estos músicos suene como un verdadero trabajo de equipo, como una línea común en la que todos se sientan implicados. Es decir, que todas las voces dispares que pueda haber entre los seres humanos al hacer música se conviertan en una única voz y podamos transmitir la belleza de la música que interpretamos al público. Bueno, desde niño comencé mis estudios musicales, como muchos otros niños en el conservatorio. Estudié flauta como primer instrumento y la verdad es que desde entonces hasta hoy ha sido algo que no he tenido que pensar mucho. Es algo con lo que me encuentro muy cómodo y hasta el día de hoy pues aquí he llegado. Pienso que Barcelona es una de las ciudades desde luego en España con una mayor actividad cultural y musical. De hecho, a mí me complace mucho saber que contamos con tantos abonados como tenemos en el Auditori. Creo que tanto la actividad de la OEC como el Liceo, la Orquesta del Vallés, el Auditori en general como entidad cultural es una referencia para otras ciudades de España y de Europa y en este sentido creo que Barcelona tiene una salud muy buena en la música clásica. Es evidente que siempre podemos llegar más lejos y que debemos redoblar esfuerzos, sobre todo en una época como la que estamos con esta crisis global para que no perdamos el amor por la cultura, que es al fin y al cabo lo que ha hecho que los seres humanos lleguemos a ser lo que somos hoy. Mi día a día es muy variado. Paso épocas en las que estoy como esta semana dirigiendo la orquesta como director titular y tengo actuaciones viernes, sábado y domingo. Paso otras épocas en las que estoy en Barcelona haciendo más trabajo de director artístico sin dirigir la orquesta, es en el momento que vienen otros directores invitados. Paso otras épocas de estudio, muchas horas en silencio, frente a una partitura, imaginándome todos esos sonidos y cómo darles forma y luego pues bastante tiempo también viajando, conociendo otras orquestas. Y en lo que respecta a mi tiempo libre, que no es mucho pero que disfruto enormemente, pues soy muy aficionado al ciclismo y al cine, son dos grandes aficiones que tengo. Los retos para el futuro que nos planteamos o que me planteo como director titular de la OEC, pues son varios, entre otros diversificar la actividad de la orquesta, tener más presencia fuera también de nuestra sede, del auditorio y poder acercarnos a otros públicos, verdaderamente formar parte de la sociedad en la que vivimos, no solo esperar que el público se acerque a nosotros, sino también nosotros acercarnos al público. Música Música Música